¿Es tu primera visita a Disney World? En este video te voy a dar tips y consejos que seguramente no sabes, pero que harán tus vacaciones increíbles e inolvidables. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Dani Godínez. Bienvenidos al video de hoy. Si eres nuevo en el canal y este es el primer video que estás viendo, hago videos para que tú puedas planear unas vacaciones perfectas a Disney World. Hay muchísimas cosas por considerar si estás planeando tus vacaciones a Disney, pero estas cosas solo te das cuenta si ya has ido a Disney porque las has vivido. Es por eso que yo te ayudo con este video para que desde tu primera vez en Disney puedas hacer estas cosas y tengas unas vacaciones increíbles. Así que vamos a empezar. Disney World es enorme. Tiene 24 hoteles, tiene 4 parques temáticos, tiene 2 parques de agua y tiene muchísimas cosas más por hacer. Esto es algo que no todo mundo sabe y no todo mundo conoce. Es por eso que igual hay gente que planea unas vacaciones de poquitos días. Hay personas que como solo piensan que hay parques en Disney, no planean sus vacaciones en hacer todas las demás cosas que se pueda hacer. Por ejemplo, puedes visitar los parques de agua, está Disney Springs donde puedes ir a hacer compras, puedes comer en unos restaurantes muy lindos y muy lujosos. En los hoteles también hay muchísimas cosas por hacer. Si te estás hospedando en un hotel Disney, puedes además de hacer las cosas que hay en tu hotel, puedes ir a visitar los otros hoteles y hacer esas actividades que hay en los otros hoteles. También hay mini golf. Realmente hay muchísimas cosas por hacer y esto es muy importante para considerarlo en tus vacaciones. Los parques suelen estar muy llenos. Y esto puede ser que si nunca has ido a Disney, no lo tomes en consideración porque pues no lo has vivido. Y hay veces que en fotos la gente igual y cuando llega muy temprano o logra tener una foto donde casi no se vea gente en el fondo, esto es algo muy difícil por lograr porque realmente siempre hay mucha gente en Disney. Y si quieres visitar las atracciones de Disney, que es algo de lo más común y lo más padre por hacer, tendrás que hacer filas. Aún así hay muchos tips y muchas recomendaciones de cómo evitar y poder hacer el menos tiempo que se pueden las filas. Tengo muchos videos donde te doy estos tips para que no hagas tanta fila, pero aún así ten en cuenta que sí vas a hacer fila. También algo que suele pasar es que vas a tener que hacer fila hasta para los restaurantes de comida rápida. Porque hay tanta gente en los parques que especialmente quiere comer y más si vas a una hora que generalmente es la comida. En este momento es cuando más fila vas a encontrar en los restaurantes de servicio de mesa. Así que te recomiendo que vayas a desayunar, a comer o a cenar en una hora que no sea tan común y así evitarás mucha fila en los restaurantes. Otra cosa que puede ser que no sepas es que para los restaurantes de servicio de mesa tienes que hacer reservación con anticipación. Tú tienes que reservar con anticipación los restaurantes porque suelen llenarse. Es muy difícil que ya a la hora que quieras ir a comer llegues al restaurante de servicio de mesa y pidas una mesa. Es algo muy difícil si te la dan, la verdad es que tuviste mucha suerte. Hay veces que te hacen esperar varios minutos, varias horas pero por eso reserva con anticipación. Para los shows no es suficiente llegar al show a la hora que empieza y verlo. Esto no va a pasar porque la gente suele llegar y formarse o sentarse en el lugar antes para que les toque un buen lugar para ver el show. Esto pasa especialmente en los shows que no son en un auditorio o no tienen asientos ya como establecidos. Esto suele pasar más en los parades, especialmente en Magic Kingdom los que son por así decirlo como en la calle. Como no hay lugares establecidos y tú literal vas a tener que estar sentado en la banqueta o parado es por eso que suele llenarse mucho y pues como la gente se queda parada si tú eres chaparrita por ejemplo a mí me pasa mucho puede ser que ni alcances a ver el show si llegas a la hora que empieza el show. Es por eso que te recomiendo que llegues hay unos que te recomiendo que llegues 15 minutos hay otros que es mejor llegar media hora o hay otros que es mucho mejor llegar una hora antes. Eso también hay que considerarlo para los shows que tienen un auditorio porque aquí en este auditorio claro que vas a poder ver porque pues todos están sentados pero puede ser que no tengas el mejor lugar. Por eso llega temprano. Generalmente las vacaciones son para descansar pero te puedo decir que en Disney World te vas a cansar de caminar tanto si te toca una temporada de calor te vas a cansar de estar bajo el calor realmente los parques son tan grandes que vas a recorrer distancias enormes. En mis vacaciones también a mí la verdad es que me encanta aprovechar el tiempo al máximo desde que abren el parque hasta los últimos minutos del parque estamos caminando de un lugar a otro y por lo mismo van a ser unas vacaciones en donde te vas a cansar. Si a ti te gusta tomarte estas vacaciones para descansar claro que se vale pero hay gente que nos encanta aprovechar el tiempo al máximo y visitar lo más que se pueda. Es por eso que en estas vacaciones te vas a cansar. También al estar haciendo fin en las atracciones tienes que estar parado, al caminar de una atracción a otra tienes que estar parado prácticamente los únicos momentos que vas a estar sentado va a ser cuando vayas a comer o cuando estés en un show pero especialmente que este show tenga asientos porque como les digo por ejemplo cuando son parades así en general como en la calle pues te va a tocar parado a menos que alcances un lugar hasta adelante y te puedas sentar sin que te bloqueen la vista. Es por eso que yo hago esto muchísimo y es poner uno o dos días de descanso en estas vacaciones. Estos días yo lo que hago es me voy a la alberca del hotel igual yo voy a Disney Springs pero es algo mucho más tranquilo ya no camino tanto, me siento más o igual yo voy a ir hasta un día de aprovechar la habitación de tu hotel y quedarte ahí ver películas, series, lo que a ti te guste pero te recomiendo que tengas uno o dos también dependiendo lo largo de lo que sean tus vacaciones para que te tomes unos días de descanso. Hay algo que va a evitar que hagas tanta fila y esto se llama Paz Paz también algo que la gente que es su primer visita no sabe es que estos Paz Paz son gratis no cuestan y por lo mismo hay muchas personas que van a Disney World sin ocupar esto que realmente es impresionante te va a ahorrar mucho tiempo los Paz Paz los tienes que reservar con anticipación porque algo que seguramente si es tu primer visita y no sabes es que estos Paz Paz suelen acabarse y más para las atracciones que a la gente más les encantan igual si quieres saber más tips para qué atracciones sacar realmente cómo sirven estos Paz Paz para que los aproveches al máximo te voy a dejar aquí arriba dos videos para que terminando este vayas a verlos estos Paz Paz vienen incluidos con tu boleto del parque así que cada boleto que compres que sea un día en los parques te van a dar inicialmente tres Paz Paz para que los reserves con anticipación si te quedas en un hotel Disney es con 60 días de anticipación que puedes reservar estos Paz Paz y si te quedas en un hotel fuera de Disney vas a tener 30 días otra cosa que seguramente no sabes si es tu primer visita es que todo toma más tiempo de lo que te esperas igual tú te imaginas que para subirte a una atracción junto con la fila de espera puede ser que llegues a tardar media hora 15 minutos, 45 minutos pero no hay atracciones que llegas a hacer dos horas de fila recuerda que esto es muy importante puede ser que hay cosas que se tarden mucho más puede ser que igual tú dices bueno al comer me tardó media hora pero puede ser que igual te formaste en la fila que se tardaron un poquito en tomar tu orden en darte tu orden así que te puedes tardar más de lo que esperas así que por lo mismo al hacer tu plan y en general cuando calcules los tiempos de tus vacaciones te recomiendo que dejes más o menos como media hora durante todo el día o igual y hasta más una hora entre los tiempos que tú hagas por si te tardas más en alguna de estas actividades no dejes de visitar Disney Springs de hecho lo acaban de remodelar porque antes era Downtown Disney y ahorita lo remodelaron realmente quedó hermoso la vista, los lagos y las tiendas realmente todo queda súper bonito para fotos de compras hay muchas tiendas muy padres hay muchas tiendas de Disney por si quieres comprar mercancía Disney hay muchas tiendas que no tienen nada que ver con Disney por ejemplo hay Zara hay Sephora si te gusta el maquillaje hay Under Armour hay tiendas realmente de todo y una padrísima se llama Uniclo esta tienda es oriental pero lo que más te recomiendo de esta tienda es que venden mercancía de Disney es de esta marca pero lo hacen conjunto con Disney y las cosas son muy bonitas y aparte son muy baratas si tienes hijos Rider Switch Pass realmente te va a salvar en estas vacaciones y este servicio es más conocido como Child Swap aquí si tú tienes hijos pequeños y por la estatura no lo dejan subirse a alguna atracción o si a tu hijo no le gustan las emociones fuertes pero si tú o tu demás familia se quiere subir a una atracción y claramente no pueden dejar a tu hijo o al niño chiquito solo lo que pueden hacer aquí es que igual en la mitad de la familia o una parte del grupo de la familia se sube a la atracción claro que tienen que hacer fila ya que hagan fila y se suban a la atracción regresan pero esto lo tienen que hacer cuando el primer grupo se vaya a subir a la atracción le tienen que decir a algún cast member que es una persona que trabaja ahí que quieren esta opción ya que hayan salido de la atracción en la otra parte del grupo se puede subir a la atracción sin hacer fila y así es como si solo hubieran hecho fila una vez y van a ahorrar muchísimo tiempo y así no dejan al niño chiquito solo hay una app de Disney y se llama My Disney Experience esta igual te va a salvar muchísimo porque aquí puedes ver todas las atracciones que hay puedes ver todos los shows que hay puedes ver todos los personajes que están en los parques puedes ver en donde están y sus horarios además puedes ver los mapas puedes ver todos los restaurantes tus reservaciones de restaurantes tus reservaciones de fast pass realmente vas a ver todo lo que necesites en esta aplicación y te va a salvar muchísimo así que la puedes descargar a tu celular y como en los parques Disney al wifi vas a poder usarla estando en los parques me encantaría que en los comentarios dejen algunos tips que ustedes tengan si ya fueron a Disney para las personas que nunca han ido vamos a hacer una dinámica para el próximo video y es que voy a mandar saludos así que si ustedes quieren que les mande un saludo déjenlo aquí en los comentarios dejen su nombre si quieren pueden dejar su edad pueden dejar su país de donde son y así yo les voy a mandar un saludo en el próximo video si quieren más consejos como este claro que puedo hacer una parte 2 así que también déjenme en los comentarios si ustedes quieren ver una parte 2 de este video y recuerden que si les gustó el video le pueden dar like esto me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video bye bye